Este Ñejo en Guataúba, deja que la nota se te suba, triple X, Manolo. Deja que la nota se te suba, busca el pato que tengo unos fillies que son hechos a mano en Cuba, bebiendo rondo en Q con jugo de uva y prende rayos pa' que escuche lo nuevo del Ñejo en Guataúba. Deja que la nota se te suba, busca el pato que tengo unos fillies que son hechos a mano en Cuba, bebiendo rondo en Q con jugo de uva y prende rayos pa' que escuche lo nuevo del Ñejo en Guataúba. Me dice que tu novio anda con un rifle Porque te vio culiando en la disco pa' mí Tiene hasta que chifle, conmigo no jodas Llevo lo que está de moda Las gatas te tragan la leche como si fuera sota No tengo la culpa de que a ti tengo que deje De que tú te me pegue, que te toque y tú te deje Maí, pa' que lo baile y lo culé En la guata, siempre con besada Tienes que bajar pa' casa sin fumarte Llamárselo, mételo una guasa Yo sé que ella no quisiera que tú dañaras la raza Pero cuando tú te sueltas, pensando yo me pongo Yo soy el que le quiere En macetas como poco En la calle me conocen como él le coge el combro Pero deja de mirarme Por encima el hombro Porque tú estás acá en New York Pa' bajarme si peleas Tu man se la clavaron debajo de los clichés Y lo que pasa entre tú y yo Es problema de nosotros Y si no te lo meto yo, te lo mete otro Guataúba, pa' que lo baila hasta tu abuela Triple X, los chamaquitos en la escuela Guataúba, yo quiero que cuando te cante Triple X, te suelte y te quite los panties Deja que la nota se te suba Busca el pacto que tengo unos filly que son hechos mal en Cuba Bebiendo Rondon Q con jugo de uva Y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñeno en Guataúba Deja que la nota se te suba Busca el pacto que tengo unos filly que son hechos mal en Cuba Bebiendo Rondon Q con jugo de uva Y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñeno en Guataúba Siempre que llevo algún lado, alguien me mira cruzado No es que yo sea un guillao, pero tampoco soy un mamá Así que ponte de rodillas Si no estás arrebatado, van sin fumar Si no estás borracho, dame un par de palos pa' que coja una Homie, si los guardias quieren venir a montarse en tribuna Dile que hay un trozo de bolsa que si quieren coja una Yo no sé por qué carajo tanto nos vigila Si sabe a Dios dónde carajo está metida su hija Y mientras usted se sigue arrancando to' su arruga Yo me la clavo mientras escucho el bellaqueo de Guataúba Deja que la nota se te suba Busca el pacto que tengo unos filly que son hechos mal en Cuba Bebiendo Rondon Q con jugo de uva Y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñeno en Guataúba Deja que la nota se te suba Busca el pacto que tengo unos filly que son hechos mal en Cuba Bebiendo Rondon Q con jugo de uva Y prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñeno en Guataúba